Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de Repara Tú Mismo. Este vídeo está dedicado a temas de electrónica, en concreto al puente de diodos. Ya he dedicado otros vídeos anteriores explicando los puentes de diodos y cómo funcionan, pero bueno, vamos a dar un pequeño repaso, vamos a ver las medidas, y en concreto vamos a comparar un puente de diodos que funciona con uno que está cortocircuitado, que está variado, que dio un problema en un aparato. Antes que nada, me habéis comentado más de una vez que los puentes de diodos que aparecen en el cargador de baterías, que al que tengo dedicado otro vídeo, de qué valor eran, aquí os muestro el valor del puente de diodos, es un FB2502, también podéis encontrar el Q25B1H, abajo os pongo las referencias, y por lo que vi, por las características de los fabricantes, más o menos aguantan unos 25 amperios, 20 amperios. Por lo tanto, para realizar un cargador de baterías y colocarle un buen disipador de calor, pues son puentes muy adecuados. Creo que están todos todavía en el mercado, estos ya tienen bastantes años, pero bueno, que los podéis localizar, ya que en internet las características de los mismos están. Bueno, abajo del vídeo os pongo los datos, por si alguno lo necesite, los tiene que buscar. Vamos a ver cómo funcionaría el puente de diodos. El puente de diodos lo tenemos aquí, son cuatro diodos internos dentro de este cajetín. También podemos hacer un puente de diodos con diodos externos, pero bueno, este va en encapsulado. Al mismo le aplicamos una corriente alterna, y esa corriente, cuando pasa a través de los diodos, queda rectificada, queda dividida en dos partes, positiva y negativa. Cuando viene el semiciclo positivo, pasa por un diodo, encauzándose hacia positivo, la semihonda negativa pasa por el diodo polarizado inversamente hacia la salida negativa, y por el otro cableado tendríamos lo mismo, positivo encauzado y negativo encauzado, lo que convertiríamos la onda alterna en una onda pulsante, que luego ya rectificaríamos con, perdón, estabilizaríamos con condensadores, regularíamos con reguladores de voltaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es tema para otras historias. Ahora lo que nos importa es el puente de diodos. El puente de diodos, para comprobarlo, tiene una serie de características, que bueno, aquí abajo he intentado dibujároslas, para que lo tengamos un poquito más claro. Vamos a ver las medidas. Para realizar las medidas en el puente de diodos, utilizaremos un polímetro en la escala de ohmios, la escala si tiene de diodos específica, esta sí que la tiene, y si no, pues la escala de pitido, la de 200 ohmios o 500, suele ser la más adecuada. En este caso, al tener la de diodos, usaremos esa. Para medir el puente de diodos, si nosotros medimos entre sus dos terminales de alterna, es imposible que tengamos paso de señal de un lado con el otro lado, tanto en directa como en inversa. Positivo-negativo a un terminal o negativo-positivo al otro terminal. Para muestra, un botón. Vemos los terminales alterna del puente de diodos. Miramos de medir y no mide nada. Invertimos los cables y sigue sin medir nada. Correcto. No está cortocircuitado. El primer paso, la entrada no está cortocircuitada. Comprobaremos ahora la salida. En una posición de las puntas nos tiene que dar infinito y en la otra nos tiene que dar la suma de dos de los diodos. Vamos a ver. Terminal positivo y terminal negativo. No nos da nada. Invertimos las puntas y el polímetro nos mide algo. Nos mide 842. Esto nos indicaría que está midiendo dos diodos en serie. Lo normal de un diodo son unos 400. Ya digo lo normal, depende de cada diodo. En este caso, 800 nos estaría midiendo los dos diodos. Por lo tanto, la salida estaría correcta. Estamos en este punto. Hemos medido la entrada, infinito, la salida infinito y dos diodos. Ahora vamos a medir entre un terminal alterna y el terminal positivo. Buscamos uno de los terminales de alterna, buscamos el positivo y nos tiene que dar medida de un diodo, como veis. Lo que ya os tenía marcado aquí. Estamos midiendo entre alterna y la salida positiva. Por lo tanto, solamente medimos este ramal, este diodo. Vamos a medir entre alterna y terminal negativo. Con alterna y terminal negativo, o sea, invertimos las puntas. Perdón, dejaremos las puntas en la misma posición. Positivo, negativo. Ahí no tenemos nada. En este terminal negativo, perdón, entre alterna y este negativo no tendríamos nada. Pasaremos a medir el otro terminal de alterna y invertiremos las puntas. Y aquí sí que tendríamos una medida. Ahora ya hemos saltado, fallo mío, perdón, a este paso. Entre alterna y un positivo nos va a dar una medida y entre alterna y un negativo, el otro terminal, claro está, no el primero que hemos medido, nos va a dar otra medida. Y luego, entre todos los terminales y la carcasa metálica nos tiene que dar infinito. Tanto en una posición como en la otra posición. No os lo he comentado antes, pero en este tipo de puentes de diodos, la serigrafía de dónde va cada terminal, soléis tenerla en la carcasa. Puede que os marque solamente una alterna y el positivo. En este caso está marcando el otro alterna y el negativo, pero puede que en alguno no lo encontréis. De todas maneras, si tenéis, en este otro, lo marcaría en los terminales, que si lo soldamos ya no lo vemos. Entonces, la deducción es, cuando nos está marcando una alterna, en el otro extremo, tendremos el otro terminal de alterna. Y cuando nos marca un positivo, en el otro extremo tendremos el negativo. Por lo tanto, si solamente nos marca una alterna y un positivo, los otros dos los podemos deducir, tal como os he comentado, buscando el que está cruzado. Vamos ahora a medir un puente de diodos averiado. Si medimos entre la entrada de alterna, nos da cero ohmios. Nos da un cortocircuito. Si medimos, bueno, al revés, nos va a dar lo mismo, ya que los semiconductores cuando se cortocircuitan, se cortocircuitan como tal, a positivo y negativo. Y si medimos entre alterna y terminal positivo, en este caso, estaría aislado. Este también. Y entre alterna y negativo, que lo tendríamos aquí, también tenemos un cortocircuito, como podéis ver. Por lo tanto, el diodo rectificación de positivo se ha salvado, pero el diodo de rectificación de negativo está cortocircuitado, lo mismo que las dos entradas. Tenemos las dos entradas. Dos de estos diodos internamente están cortocircuitados. Como veis, claramente un cortocircuito. Un componente averiado. Estéticamente, no se aprecia nada, pero internamente está completamente averiado. Espero que este pequeño vídeo dedicado al tema de los diodos os pueda ser de ayuda. Para los que me habéis hecho consultas sobre el modelo de los puentes de diodos que me habéis visto en otros vídeos. Ya os digo que funcionan a unos 25 amperios, 20 amperios. Son perfectos para cargadores de baterías. Os pongo las características de la serigrafía de cada uno. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y que sigáis visitando la web y los vídeos Repara Tú Mismo.